¿Cómo dibujo esta cosa? No sé ¿Cómo dibujo? No sé Bueno, ya te respondí Me gustan grandes Me gustan gordas Me gustan grandes Me gustan griezas Llenitas así Ese fue Diego Y si no le di a hecho, igual se guarda No le di No le diste hecho, no se guardó ¿Qué es esto? Cuenta como En el teléfono con un Lápiz No lo voy a poner No creo, porque yo estoy segura Que ciertas personas están usando tablet No, no, no ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Tiene todo el estudio ahí A ver, a ver, a ver A ver, a ver Bueno, creo que se entiende Creo que se entiende, ¿no? ¡Ay, se me va a cagar el tiempo! ¡Le ha cagado! ¡Le ha cagado! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Baja la lluvia! Yo creo que eso es que llega Me preocupa que ella puse siempre su mano ¿Eso significa que vio la película, güey? ¡Eso no quiero! ¡Se hubiera entrado! ¡Oh, qué hermoso! ¡Oh, qué hermoso! Luego, 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 ¿eh? ¿A ver? ¡No, ya la cabezan, ¿no? ¡No, ya la cabezan, ¿no? ¡No, ya la cabezan, ¿no? ¡Ya, ya, ya! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡No, ya la cabezan! ¡No! ¿Y tiene música de fondo? ¡No me gustan grandes! ¡Es la de Motomoto, ¿no? ¡Sí! ¡Ay, qué bonito! ¡Motomoto like! ¡Ya, sí, sí agarro la idea de que vio la cabezan, no! ¡Caballo enojado! ¡No! ¡Caballo enojado! ¡Eso pasa cuando no tienen mejor cualquiera de los años son... ¡Ah! ¡Ah, mi salón me donó! ¡Y yo tenía la hija! ¡Ah! ¡Y lo veo con... ¡Ah, y Dios! ¡Ese no está bueno! 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 ¡Problema de la thecap! ¡Problema de la thecap! ¡Iba bien todo! ¡Iba bien! ¡Y Tortuga Cat! ¡Ah! ¡Nean Cat! ¡Qué reconnaат! ¡Qué... ¡Cabello! ¡Ey! 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 ¿Qué? ¡Por si acaso! ¡Yo sí! ¡Qué bonito! ¡És! ¡Está bonito! ¡Está bonito! ¡És! ¡Ah! ¡Pero! ¡Ey! Me encantó el cabello, Me encanta el cabello Yo he puesto otra canción No Ay, cubres Amigo Eso es lo que no Yo dije, bueno Le hizo logo Hizo un logo Ahora somos creadores del logo Sí, sí, sí ¿Puedo fotocar? Ah ¿Se conservó la pata? Una disculpa Porque rompí Mis pantalones Mis pantalones Y creí que todos me querrían Por montones Pero me equivoqué ¿Qué te pasó? Soy ese Bueno, prácticamente Literalmente El don cangrejo No le paga lo suficiente Le paga un centavo Y le cobra Diez dólares Me gusta el gratis 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 De zorra De mentira De gracia Verguesa Lo veremos Hasta luego ¿Cómo se escribe esto? ¿Cómo se escribe? Si hay horrores ortográficos Perdónenme No, no No te perdónenme No te perdónenme Entrasando 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 Capibara Sí, yo conozco el capibara Que es como tipo Que es un roedor ¿No? Grandote Yo no importamos De ese nombre Yo hice trampa Mis big words Me dijeron que era un capibara Yo iba a poner Que era una vaquita ¡Ay, mira! ¡Qué hermoso! Está lindo Yo no sé Porque yo soy la que lo conoce Como Muire ¡Qué hermoso! ¡Eh, tan bonito! Está lindo Está lindo Está lindo Tecnicamente Te lo tendrán fracturado ¡Ay, nina! Acá se habían dicho Que estaba perreando Yo quería un abrazo Parece un Parece una cosa Ahí está feo ¡Qué bonito! ¡Ay, qué hermoso! Está lindo Está tierna Sí Un elefante Un elefante ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace, compadre? Un elefante cute Estaba cute ¡Ah! ¿Cómo le hace a los dos? Un elefante kawaii Anda comiendo Esa yo creo que sí Quedo muy bien Todo en todo ¡Ahhh! ¡No, no! ¡C champagne! ¡ підst ridicod I panchou ¡Wow! ¡Cómo! ¡Ey, ez! ¡Ah, qué bonito! no, ese sí me salió horrible ese sí parece una cosa bueno, pues entendí la idea por lo menos si la agarró si la agarró me hizo parada sobre un opaco bueno, lo entendió porque se viste el águila que hace axila equivocaciones se notacos de la esquina por eso estaba muriendo a ver se vale dibujar con las manos nomás con las nomás no con las patas con los ojos cerrados es lo mejor que puedo hacer ay, ya sí ay, se me olvidó ay, a ver vamos a ver vamos a ver eh, está bonito está bonito no, pero está en el mismo está en el mismo mula está en el mismo mula sale mucho ay, se llama el camaleón se llama pascal sí qué bonito yo quiero que te resama se entiende sí, sí, se entiende es el imunas de totas disculpen ahí está mira, qué bonito se suelta también a mi casa me llegó ese wow, qué bonito oye, está bello está bello está bello cómo 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 está bello ay quién es el oh está muy diabólico ahí se te tweet ¿no dibujaste nada? ¿qué pasó, Nero? ¿se te coge la piel o qué? cómo bugueado ay ya sabemos quién es con tableta gráfica con tableta gráfica no ay eso me llegó ahí está la cariñosa ese sí, ese sí debe haber transmitido bien todo no, sí, ese hay uno el que no veo yo Takuki Takuki el rey liun liun ala el ciclo sin fin confirmado está jugando con tableta gráfica wow qué bueno que no me tocó dibujar ahí pocahontas bueno, sí sí, sí obvio yo no tenía ni idea de cómo dibujar eso así que dije ay, no vean guardián de representación ¡¿Qué?! ¡Era Disney! ¡Era Disney! Dios me los bendiga, me los guarde, los quiero mucho, gracias a los que estuvieron, a los que están todavía conmigo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!